¿Qué es la educación vial? 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 Por eso es muy importante este tipo de espacios para concientizar, sobre todo a los moteros, de que tienen una responsabilidad en la vía, que tienen que apoyar y acompañarnos en todos los temas de materia de prevención vial y ser respetuosos con las normas de tránsito para que no sigamos teniendo muertes por accidentes de tránsito. Son personas que no vuelven a su hogar, que no vuelven a su casa, son personas que salen a trabajar todos los días a buscar el sustento de sus familias. ¿Qué pasa con esas familias? ¿Qué no van a tener esas personas que los van a seguir acompañando? Entonces estamos muy, muy preocupados. Necesitamos buscar sensibilizar y concientizar a estos actores viales en ese sentido.